Me lanzo como candidato a la presidencia de este país. Lo planeó durante años. Que mi hija no me va a destruir, me va a hacer que sienta soledad, rechazo y humillación. Te vas a enfrentar a un demonio. Calculó cada detalle. Llegó la hora de poner en práctica toda la información que estaba recopilando durante años. Nada puede interponerse en su venganza, ni siquiera el amor. Te lo dije, cuando ir tras Mejía ibas a lastimar a gente que no querías lastimar. La Venganza de Analia, estreno lunes 12 de agosto, 10.30 de la mañana, por Canal 3.